La cara no me dejan hacer la foto antes. Madre e hija de la realidad a la ficción. La gente sabe que ella es mi hija, ella es mi hija. Sí, bueno, es una actriz que ha tenido un camino muy importante, muy buena actriz, famosa, y está indignada porque la llamaron para ser una bisabuela. Bueno, toda la película no te voy a contar. Surge un evento fortuito que me permite a mí, la hija, armar a una madre a mi antojo y tratar de crear la madre de mis sueños, que no sé si existe. La película habla bastante del paso del tiempo. En la vida real son muy pendientes del paso del tiempo, les preocupa, reflexionan hacia atrás. Sí, de todo, de la salud, las cosas que pasaron. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está Maylin chiquitito? ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con la vida, con la muerte, con las enfermedades, con las alegrías, o pensar que por ahí no vas a tener alegrías tan grandes como tenías cuando eras joven, que ya viviste lo importante? Y es probable que sea así, pero, por ejemplo, hoy tengo una alegría enorme. Haber trabajado con ella es un sueño. Me pasa que ahora entre la pandemia y la maternidad, digo, ¿qué pasó con mis 30? ¿Dónde estuve? Bueno, haciendo una persona hermosa, creando una hija. Cuando miro para atrás, me gusta lo que veo. Después hay momentos más nostálgicos, de repente cuando hay una partida de algún ser cercano, una persona con la que tal vez compartiste gran parte de tu vida y hay una especie de mirada hacia atrás. En algún momento muy nostálgica, pero al mismo tiempo después la relectura de eso es la sonrisa por el recuerdo lindo de haber atravesado algo con esas personas. No sé mucho en mirar atrás y complicarme con la mirada hacia atrás. Es inexorable, siempre pienso lo mismo. Cuando veo a algún anciano, digo, mirá, así vamos a terminar nosotros. Lo único que me preocupa es que a veces me miro al espejo y digo, estoy más viejo, ¿viste? Pero después me siento más sabio, digo la verdad. Creo que recién ahora empiezo a tomar conciencia del paso del tiempo y este fin de semana estaba con mi sobrina, la hija de una amiga que es como mi sobrina y ella decía, esto fue hace mucho y había sido hace dos años y pensábamos, claro, tiene 11 en su vida, dos años en su vida. Es un montón en el promedio. Y para nosotras era, no, si fue hace poquito. Creo que lo que más me interpeló es también esta idea de envejecer frente a los ojos de muchos, ¿no? Digo, al ser una actriz la que me dice, hay algo ahí también que no es solo la vejez en la intimidad sino la vejez en la mirada de los otros. De que la gente envejezca también más rápido es porque se la deja de mirar, ¿no? Hay algo que se quita la mirada y cuando la gente pierde la mirada también pierde el juego. Si pudiesen ir hacia atrás a un momento de sus vidas, ¿a qué lugar irían? Cuando mi papá estaba vivo para poder verlo de nuevo, saludarlo, disfrutarlo, creo que también a él le hubiese encantado esta película y hubiese estado muy orgulloso de nosotros. Desde cuando empecé a actuar y cuando aparecían cosas en las obras, en el trabajo que no sabía que podían aparecer y el nacimiento de ella creo que fue lo más importante. Recuerdo el año 2000 como un año muy hermoso en mi vida. Giraba mucho con un grupo que tenía por todo el país, hacía un programa de música que me encantaba, volver rock, pero después sigo mirando hacia adelante, seguramente encuentro muchos años de mi vida, el nacimiento de mis hijos. Creo que la sensación la primera vez que me subí a un escenario. Creo que eso es así como algo que sigo, que por eso sigo actuando, ¿no? Por esa búsqueda todo el tiempo de esa sensación antes de salir a escena. ¿Un momento cualquiera? Sí. Y cuando me iba de mochilero y por la montaña, todo eso. No tenía responsabilidad ninguna. ¿Qué edad es esa? 22. ¿Por qué lugares? Ecuador, el viaje al Che Guevara. ¿Cómo te fue? Y me fue muy bien. ¿Por qué no? Que sí, porque si lo estás eligiendo... Me fue muy bien porque volví sano y salvo. La película arranca con el logo del Inca. ¿Cómo están viviendo el momento particular de la cultura en Argentina? Y muy, muy preocupados. Más bien aterradas yo estoy. Me echaron mucha gente. Eliminaron áreas como la área de fomento, que es el que permite dar los subsidios, se organizan los festivales de cine. No comprendo lo que está pasando y qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo. Porque pareciera que no quiere a la Argentina, no quiere a sus ciudadanos. Pareciera que no quiere, no los quiere. Bueno, es muy complicado lo que sucede con la cultura, por hablar de uno, ¿no? Lo que sucede a nivel global, quiero decir, me parece que es una gravedad muy impresionante. Y lo que sucede a nivel cultural en la Argentina es muy bravo, es muy tremendo. Es muy tremendo. Estaría bueno verlo como una enorme fuente de trabajo, más que como muchas cosas que se copian y se pegan de manera equivocada, creo yo. Porque hay como un copy-paste en tantas áreas del mundo que es tan común eso de copiar y repetir sin ir a hacer realmente un análisis de si lo que se está diciendo es cierto, ¿no? Yo soy egresada de la NARC. Me formé en la escuela del Inca. Estoy muy agradecida. De hecho, todas las personas que trabajan en la película son, muchos son egresados de la NARC, que conocí ahí. Es una industria como en otros lados del mundo también se subsidia porque es una industria que funciona. Me parece realmente una tristeza y una pena y ojalá que no suceda. Lo estoy viviendo mal como... Te hablo de mi rubro, lo estoy viviendo mal como todo el mundo sabe. Hay muy poco trabajo. Y somos mucha gente. Y pareciera que como sos artista no se habla. No importa, porque el artista no sé de qué vive, ¿viste? Además están los técnicos, todo eso, son un montón de gente. El otro día le preguntaba a un periodista, le preguntaba al presidente, a Milay, le decía, ¿pero vos estás en contra de la cultura? Y dice, no, yo no estoy en contra de la cultura, yo quiero sanear la cultura de la corrupción. Y la sensación que me daba era que se estaba hablando como de gente que trabaja, que vive de otra cosa, ¿viste? Sí, tenemos que estar un poco más presentes frente a lo que está pasando. Yo muy contenta de poder estar estrenando esta película y también revalorizando el trabajo del Inca y sé que esta película no hubiese sido posible sin el apoyo del Inca. Y tampoco hubiese sido posible si Luz no hubiese tenido acceso a la ENERC, a la educación pública. Entonces, qué peligro el acceso a chicos que tal vez no tienen recursos. Si sueñan con ser cineastas y ahora no pueden, me parece peligrosísimo. Muchas gracias a las dos. Viva el cine argentino. Viva el cine argentino.